De nuevo, buenos días, señorías. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura al proyecto de ley de la actividad física y el deporte de la región de Murcia y de las enmiendas preservadas para su defensa en pleno. La presentación del dictamen de la Comisión correrá a cargo de don Vicente Maestro. Gracias, presidente. Señorías, el proyecto de ley de la actividad física y el deporte de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 28 de enero de 2015. Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 2 de febrero de 2015. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 164, de 3 de febrero. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 3 de febrero de 2015, acordó fijar para la presentación de enmiendas de totalidad el día 9 de febrero y para la presentación de enmiendas al articulado el día 16 de febrero. Dicho plazo fue ampliado hasta el día 19 de febrero actual. Los grupos parlamentarios socialista y mixto presentaron sendas enmiendas de totalidad en las que solicitaba la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno y que fueron rechazadas en la sesión plenaria del 11 de febrero de 2015. Se han presentado 93 enmiendas parciales, correspondiendo 50 al Grupo Parlamentario Socialista, 24 al Grupo Parlamentario Mixto y 19 al Grupo Parlamentario Popular, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Educación y Cultura ha celebrado sesión el día 23 de febrero del actual para el debate de las enmiendas parciales. Han sido retiradas tres enmiendas, dos del Grupo Parlamentario Socialista y uno del Grupo Parlamentario Popular. Han sido aprobadas 41 enmiendas en total, correspondiendo 18 al Grupo Parlamentario Popular, 16 al Grupo Parlamentario Socialista, todas ellas transaccionadas, y 7 al Grupo Parlamentario Mixto, dos de ellas mediante transacción. Han quedado reservadas 51 enmiendas parciales para su debate y votación en este pleno. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 17 de febrero, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 25 de febrero de 2015. Gracias, señor maestro. Turno para fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Bernal. Buenos días, señorías. Quiero saludar antes de mi intervención al señor consejero, buenos días, al señor director general, que también sé que está por ahí, señor Peñalver, buenos días, y a todas las personas que nos acompañan esta mañana en el debate para la aprobación de la ley de la actividad física y del deporte. Es verdad, como acaba de decir el presidente de la comisión, se nos han aprobado una serie de enmiendas y de unas abiertamente y otras mediante transacciones. No es todo lo que nos hubiese gustado. Entendemos que se han quedado más de 30 afuera que eran importantes y que ahora hablaré sobre ellas. En cualquier caso, creo que ha habido una cierta sensibilidad por parte del Gobierno en que había cosas manifiestamente mejorables y entendemos que con las enmiendas que se nos han aprobado sirven para que la ley mejore, mejore en general y mejore en casos particulares. Por hacer una referencia a las enmiendas que nos han quedado, por ejemplo, en el título 1 había una enmienda que nosotros entendemos que era importante, porque el título que se refiere un poco a todo lo que es la Administración deportiva había una relacionada con las relaciones interadministrativas, que podía ser interesante y que el Grupo Popular no ha entendido que fuese importante. En el título 2 entendemos que se ha hecho un esfuerzo importante en el tema de los derechos de los deportistas que quedaba muy vacía de contenido en la propia ley. Se ha mejorado algo, la transacción que nos han aceptado no era lo que nosotros hubiésemos deseado, pero ha mejorado la ley. Se ha aceptado algo que venía relacionado con los deberes de los deportistas, que la ley no recogía nada, y se ha transaccionado algo relacionado con el tema de personas discapacitadas, con la inclusión de esa actividad física y deporte para personas mayores que no entendíamos que la ley no recogiera absolutamente nada, algo así también como en el tema del deporte de ocio. Hay dos enmiendas, dos enmiendas, la 387 y la 388, que hacen hincapié en más protección para el deportista y que no entendemos por qué el Partido Popular no entiende que todo lo que vaya en protección del deportista, que se haga más énfasis en eso, eso es bueno, y no ha querido aceptarlas, por lo menos hasta el momento de ahora. Esperamos que a lo largo del debate puedan recogerlo. En el título 3 de la ley han aceptado dos enmiendas relacionadas con investigación e innovación. Lo dijimos aquí en el debate de totalidad, la ley venía muy escasa en cuanto a investigación e innovación. Se nos han aceptado dos enmiendas relacionadas con investigación e innovación, pero, sin embargo, el Gobierno entiende que no debe de recoger nada en cuanto a las profesiones del deporte, sus funciones y sus titulaciones. Nosotros entendemos que eso sería importante, que fuese recogida la ley. Es verdad que el Gobierno habla de que hay un informe en contra del Consejo Jurídico. Bien, el Consejo Jurídico, que todos sabemos que es consultivo, tanto como el CES, y que si hay otras comunidades autónomas que la recogen, nosotros pensábamos que era bueno y que si luego, al final, por motivos de inconstitucionalidad o de no competencia, se tuviera que echar atrás, pues, bueno, tendríamos que ver algo. Pero, en cualquier caso, si entienden que la ley no debe de recogerla, es que yo creo que eso es una garantía para las personas que hacen deporte, el que esté recogida la ley. Si no se hace nada, sí que debiéramos de avanzar fuera de la ley, a través de algún reglamento o cualquier otra opción que se presente, para que esté recogido perfectamente cuáles son las profesiones, qué titulaciones, porque eso, en definitiva, es una garantía para los profesionales, pero también es una garantía para las personas que hacen la actividad física y del deporte. Yo creo que podíamos haber entrado en esa historia, no se ha querido… Bueno, esperemos que ahora en el debate se den argumentos más sólidos que simplemente el hecho de que el Consejo Jurídico haya insinuado que no debiera hacerse. Hay dos enmiendas más referentes a la tarjeta deportiva sanitaria y al seguro de responsabilidad civil en cuanto se hace una competición deportiva, que, insisto, esto era dar más garantías, más garantías a las personas que ejercen una actividad física, que hacen un deporte, y que entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que todo lo que redunda en beneficio de las personas que ejercen esa actividad, que eso es bueno y que no entendíamos por qué no se podía recoger. El título cuatro de instalaciones deportivas reconozco que aquí sí se ha hecho caso al Grupo Parlamentario Socialista. Se ha modificado todo el título. Creo que ahora el título queda con mucho mejor estructurado. Se nos han aceptado las cinco enmiendas. Nosotros teníamos mucho interés en el plan director de instalaciones deportivas. Creíamos que era algo que era bueno para esta región, que hubiese un plan director. Lógicamente, eso venía con el anexo o con otra enmienda con las instalaciones deportivas a nivel local y un planeamiento jurídico. Yo creo que este artículo, este título entero, el título cuatro, queda mucho más coherente, queda muchísimo mejor estructurado. Y, desde luego, aquí se ha visto que la ley adolecía de cierta estructura de cara a su posterior utilización. En el título cinco, aquí no se nos ha querido aceptar ninguna enmienda. Y hay dos que quiero hacer especial hincapié. Una es la 17.412, que viene a decir que para recibir ayudas públicas de la Administración de la Región de Murcia, las federaciones deportivas murcianas deben someterse a auditorías financieras y de gestión sobre sus gastos o, en su caso, verificación de contabilidad. Yo creo que esto es absolutamente necesario. La transparencia, y sobre todo cuando son ayudas públicas, debe estar por encima hasta de cualquier consideración y que tendría que estar recogida en la ley. Yo apelo a su responsabilidad para que, a lo largo del debate de esta mañana, pues que esta enmienda, que yo entiendo que es importante, que no va en contra para nada de lo que es el espíritu de la ley y que, sin embargo, le da un plus de transparencia importante. Lo mismo que la 17.413, que es el Código de Buen Gobierno. Me pueden decir que es que ya está recogido en la ley y estará recogido en apartados difuminados en la ley, pero el que haya un artículo concreto que hable de que las federaciones deportivas de la región deben de acogerse al Código de Buen Gobierno, aspectos como mantener en secreto datos e informaciones, no hacer uso indebido del patrimonio federativo, no aprovecharse de oportunidades de negocio. Es decir, una serie de apreciaciones que todo el mundo entiende que son necesarias y que el que una ley tan completa, tan necesaria y tan esperada como esta lo recoja, pues yo creo que sería bueno y le daría un empaque y una consistencia, una transparencia y una visión de futuro que esta ley debiera tenerlo. Apelo también a su responsabilidad, el que pueda ser admitida a lo largo de esta mañana. En el título 6, bueno, se nos ha aceptado alguna. Por ejemplo, había una que lo decíamos muy claro en el anterior debate. No entendíamos cómo la ley no recogía nada relacionado con las selecciones de la región de Murcia. Era algo que era obvio y hubo una enmienda en ese sentido y se nos ha aceptado. Pero, sin embargo, entendemos que hay otra serie de enmiendas en este título que, de alguna forma, dan más garantías a la hora de la organización de competiciones deportivas y a la hora de las licencias deportivas, y no entendemos el por qué no se nos ha aceptado. Organización de competiciones oficiales, organización de competiciones no oficiales, la 414, la 415, la 416, la 417 y la 418, esta última referente a licencias deportivas. Es verdad que la ley recoge un artículo referente a licencias deportivas, pero creemos a nuestro entender y al entender de algunas de las personas que hemos hablado con ellas que se queda muy corta, que es muy light, que sería necesario que la ley profundizase más en lo referente a licencias deportivas. Por eso no entendemos como algo que mejora considerablemente lo que es la claridad y el articulado de la ley, pues no pueda ser aceptado de principio. En el título ocho no se nos ha aceptado tampoco ninguna de las propuestas e insisto en algo que vengo utilizando como argumento. Hay dos artículos, tres artículos, este título, que se quedan muy light, muy light. El tema de lo que es el referente al dopaje y al control, concretamente la 420, que se queda solamente en el articulado con un punto y lo deja todo como muy generalizado. No entra en aspectos de más concreción en algo tan importante como es el dopaje. No entendemos por qué la ley no puede recoger que se trabaje en la dirección de una serie de medidas de prevención, como puede ser la formación e información en todos los ámbitos del deporte, programas de investigación sobre el dopaje o la potenciación de instrumentos de colaboración en las distintas Administraciones. El añadir ese punto al propio artículo, pues es algo que enriquece perfectamente lo que es el dopaje. Y proponemos, y el argumento que utilizan es que ya existe a nivel nacional, proponemos que en Murcia se hubiese constituido en la región una comisión murciana antidopaje. Que esté a nivel nacional no significa que nosotros podamos tener la nuestra propia, trabajando coordinadamente con la nacional, entendemos que eso mejoraría considerablemente el aspecto, un aspecto tan importante, tan preocupante como puede ser esta situación de cara a lo que es la actividad física del deporte. El título 9, que es la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo dejan todo un poco etéreo. Lo dejan, bueno, va a haber medidas de prevención, de control, pero nosotros ahí habíamos propuesto un punto donde se concretara, donde se adoptara una serie de medidas. Entonces, lógicamente, dejando ese primer punto del artículo, del artículo 79 de la ley, lo que pedíamos era un segundo punto donde la Administración de la comunidad autónoma de la región de Murcia desarrollara una serie de actuaciones en las que, entre otras medidas, se recogiera la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, el desarrollo de campañas publicitarias, la dotación y convocatoria de premios, el estímulo de acciones de convivencia y hermanamiento, el fomento por parte de las federaciones de programas de formación, la eliminación de obstáculos y barreras, la consideración como criterio de otorgamiento de ayudas públicas al desarrollo de campañas contra la lucha, contra la violencia. Es decir, no podemos entender, señor consejero, señor director general, que una ley que recoja medidas concretas, importantes, la lucha contra algo que todo el mundo detectamos, no pueda ser recogida, no pueda ser recogida la propia ley con el argumento de que es que ya se deja entrever a lo largo de la ley. Es que yo creo que todas las medidas que pudiéramos hacer relacionadas contra la lucha de algo tan detestable como puede ser la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia, todo aquello que la ley recoja y lo concrete es bueno para la propia ley, es bueno para el desarrollo posterior de la ley y no se puede quedar solamente con una declaración de buenas intenciones, que es lo que el artículo 79 propone. Insisto, insisto en que a lo largo del debate sean ustedes conscientes de que algo como esta enmienda, lejos de entorpecer el desarrollo de la propia ley, lo que hace es mejorarla considerablemente. Es algo que todo el mundo detectamos y en tanto en cuanto se recoja en medidas concretas, eso beneficia de una manera considerable al desarrollo posterior de la ley. Por eso no entendemos que esta enmienda, que es importante, e insisto, reconozco que se han asumido una serie de enmiendas importantes propiciadas por el Grupo Parlamentario Soterista, pero no entendemos que medidas como estas, tan necesarias, tan buenas para el propio la ley, que se queden fuera de la aprobación que esta mañana podamos hacer. En el título 12 hay una enmienda relacionada con…, que venía relacionada con la creación de la comisión murciana antidopaje, que, lógicamente, si no aceptan la comisión, pues esta decaía propiamente. En el artículo…, en el título 13, lo que venimos a decir es una enmienda y lo que proponemos es complementar el artículo 152 también con una serie de cuestiones más concretas que refuerza la creación de esa sección dentro del Comité de Justicia Deportiva de la región de Murcia, esa sección de arbitraje que entendemos que, dicha la ley así abiertamente, pues no dice nada. Podríamos entender que una ley que lo dejase todo para reglamentos posteriores, porque pudiera dejar, pero una ley que se intenta que sea tan completa y tan compleja que es como esta, con un articulado numeroso donde pega un barrido importante a las actuaciones, donde una parte importantísima del desarrollo de la ley, del articulado, cuantitativamente se refiere a infracciones y se refiere a inspecciones, que no seamos capaces, si somos capaces de poner 40 o 50 artículos referentes a las infracciones y a las inspecciones, 40 o 50 artículos de la ley. Y no seamos capaces de ampliar un artículo con el sistema de arbitraje, algo que siempre evita roces, evita llegar. El arbitrar posibilita el poder llegar a acuerdos y, sin embargo, no seamos capaces de concretar una serie de aspectos en este sentido. Bien, eso es lo que da de sí las enmiendas que hemos puesto. ¿A nosotros qué nos gustaría? Nos gustaría que esta ley fuese la mejor de todas las posibles. ¿Qué ha sucedido en el trabajo en comisión? Complejo, yo creo que trabajado, pues que se ha mejorado considerablemente. ¿Qué tenemos desde el Grupo Parlamentario Socialista? Tenemos un sabor agridulce, porque por un lado reconocemos que el esfuerzo hecho por el Gobierno en la admisión de una serie de enmiendas que enriquecen la propia ley. Pero nos queda ese sabor agrio de que se podía haber hecho más, de que se podía haber dado un paso más en la explicación que he hecho someramente, por encima, se podía haber dado un paso más en la admisión de una serie de enmiendas que enriquecían la propia ley en aspectos tan importantes como la transparencia o en aspectos tan importantes como los derechos de los deportistas o en aspectos tan importantes como el buen Gobierno. Yo me quedo con eso. Creo que se ha hecho el buen trabajo. Espero que en el debate de esta mañana se pueda hallar algo más. Y, en cualquier caso, bueno, pues dar las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de esta ley, reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en alguna de las propuestas y pedir que ese esfuerzo no termine ahí, que lo continuemos a lo largo de la mañana en beneficio, al final, garantizar de todos los ciudadanos de la región de Murcia, porque yo creo que esta es una ley que, en un aspecto transversal importante, afecta a una parte importantísima de los ciudadanos de esta región. Muchas gracias. El turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Puján. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. También saludo al público aquí presente. Gracias, señor presidente. Debatimos esta mañana el trámite final del proyecto de ley de la actividad física y el deporte de la región de Murcia, que, advierto, ha sido presentado como proyecto de ley, no como proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, algo a lo que nos tiene habituados últimamente el Grupo Parlamentario Popular, a presentar proposiciones de ley que, en realidad, no son ni más ni menos que recados del Gobierno de la región de Murcia. Debatimos, en este caso, un proyecto de ley, que es como debe ser, aunque también debatiremos próximamente una proposición de ley sobre algo tan complejo, algo tan importante para la actividad económica, para la vida de los murcianos y de las murcianas, como es la ley del suelo. Y, sin embargo, la debatiremos como proposición de ley. No la debatiremos con el informe del Consejo Jurídico ni tampoco la debatiremos con el informe del Consejo Económico y Social. Cuestión que sí se plantea en el proyecto de ley que estamos debatiendo esta mañana. En el proyecto de ley de esta mañana sí que cuenta con el informe del Consejo Económico y Social, sí que cuenta con el informe del Consejo Jurídico. Quiero poner de manifiesto, pues, el criterio dispar que viene empleando el Gobierno de la región de Murcia en el debate de leyes. Aquellas que tienen menor calado, pues no hay ningún problema en plantearlas como proyecto de ley. Aquellas que tienen, sin embargo, un enorme calado, una enorme trascendencia, sin embargo, son debatidas hurtando a esta Cámara y hurtando a la ciudadanía los correspondientes informes necesarios para su debate. En este caso, el proyecto de ley que se debate, ya lo dijimos en la enmienda a la totalidad en su momento, en el fondo venía a plantear una actualización de la vigente ley del deporte. En este caso, pues, las modificaciones que se plantean no son modificaciones sustanciales. La actualización que se pretende no es una actualización significativa que suponga, en definitiva, un salto cualitativo y que suponga, por tanto, pues, un verdadero impulso a la promoción de la actividad física y del deporte de la región de Murcia. No es suficiente. Los pasos que se dan con ser positivos, que lo son, sin duda alguna, son claramente insuficientes y no suponen ese necesario salto cualitativo. Por ese motivo, hemos presentado un conjunto de enmiendas. Algunas de ellas, incluso, aunque puedan ser discutidas por el Consejo Jurídico, taxativamente no se plantea una objeción. De forma taxativa, concretamente, la regulación de la actividad deportiva como actividad profesional. No hay un planteamiento taxativo por parte del Consejo Jurídico. Es una cuestión, en cualquier caso, interpretable. Y hay, de hecho, comunidades autónomas –ahora me referiría a alguna de las enmiendas–. Hay algunas comunidades autónomas que, efectivamente, sí que regulan la actividad deportiva desde el punto de vista profesional. Y, por tanto, yo creo que sí que se podía haber hecho ahí un esfuerzo. Yo agradezco a la ponente y a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo que ha hecho en la asunción y admisión de alguna de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida Verdes. Y, sin duda alguna, mejoran el texto, junto con las enmiendas que han sido aceptadas del Grupo Parlamentario Socialista. La última enmienda de transacción que me ha ofrecido esta mañana la portavoz, la señora González, también la voy a aceptar. Pero hay contenidos y elementos sustanciales de las enmiendas que no han sido aceptadas que hacen imposible que podamos aprobar la ley, aun cuando reconozcamos que la ley, sin duda alguna, mejora, finalmente, frente al proyecto de ley que inicialmente se planteaba. Pero no se da ese salto cualitativo necesario. Es una ley que se autolimita, que se autolimita. De hecho, la propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, al rechazar alguna de las enmiendas, pues hacía referencia a que no se contaba o no se incluía en la memoria económica. Por tanto, en definitiva, para que la gente lo entienda, como no hay dinero, pues entonces no se puede materializar alguna de las ideas y de las propuestas que son, sin duda alguna, positivas. Pero, sobre todo, y así me lo han hecho saber muchos profesionales del deporte, el hecho de que no se plantee de alguna forma la regulación profesional de la actividad deportiva, pues supone una limitación, sin duda alguna, importante. Conste que la decisión que adopto y que tomo la adopto habiendo consultado y habiendo hablado en todo momento y permanente y constantemente con personas relacionadas directamente con la actividad deportiva, directamente relacionadas con el deporte profesionales del deporte, profesores de educación física y, por tanto, no es una decisión que adopto yo unilateralmente. Entre otras cosas, porque cuando uno, como decía Sócrates, de lo que uno no sabe, pues mejor no hablar y, por tanto, si uno no sabe algo, tiene que reconocer que no sabe y tiene que intentar comprender antes de hablar de la cuestión. Por eso, eso es lo que he tenido yo en consideración en materia deportiva, hablar con todos los que tienen relación con el deporte, con los que son especialistas, no solo en materia deportiva, sino también en gestión de las actividades deportivas, en gestión pública en materia de actividad física y actividad deportiva. Y, por tanto, el criterio que adopto finalmente viene condicionado enormemente por esa circunstancia. Bien, planteamos un conjunto de enmiendas y voy a hacer referencia a algunas de ellas significativas. Una concreta, la 17.481, una enmienda de modificación en la que pretendemos concretar responsabilidades de la Administración deportiva regional, mejorar el texto. Y planteamos en este sentido, en el artículo 7, una modificación, de tal suerte que se plantea lo siguiente. Un apartado que dice elaborar y desarrollar programas para favorecer la enseñanza deportiva y las prácticas de actividad física y deportiva entre la población infantil y juvenil, entre ellas los programas de deporte escolar, fomentar en colaboración con las universidades públicas y otras entidades y administraciones la investigación en ciencias de la actividad física y del deporte. Otra enmienda de modificación, también en la que pretendemos concretar responsabilidades de las Administraciones, en este caso locales, a favor de la asociacionismo y de la enseñanza deportiva. Otra enmienda en la que planteamos la necesidad de que no se produzca una colisión entre la actividad deportiva y el respeto al medioambiente. Por tanto, planteamos una enmienda de adición en el artículo 12, de tal suerte que las prácticas deportivas con vehículos a motor en el espacio natural estarán estrictamente sujetas a las autorizaciones pertinentes tanto en la Administración local como en los respectivos organismos competentes en medio natural de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Si bien es cierto que dicha regulación puede darse en otras leyes, no es menos cierto que en las normativas y que en las leyes se dan referencias que son transversales. Y, por tanto, lo que aquí se señala, aun cuando pueda estar regulado en una ley de medioambiente, no impide que pueda ser aquí reseñada porque, de alguna forma, refuerza el poder, en definitiva, y las características de la propia norma. Y, como la ley también tiene un aspecto claramente divulgativo y de conocimiento, el hecho de que aparezca aquí y también pueda aparecer en otra ley de protección medioambiental no es ni más ni menos que un refuerzo en este sentido positivo. También planteamos otra enmienda en la que pretendemos que se garantice el deporte escolar. Bien, es cierto que la competencia es de educación, la enmienda 17.484, aunque hay que recordar que hasta hace no mucho las competencias del deporte que estaban dentro de la Consejería de Educación. Y solo ahora, de forma reciente, ha sido asumida por la Consejería de Presidencia. Cultura, ha estado en cultura, pero ha llegado a estar también, antaño ha llegado a estar en educación, ha llegado a estar en educación. Ha sido una responsabilidad, una competencia que ha sido comodín. Pero, bien, independientemente de eso, desde el punto de vista normativo, independientemente de esa circunstancia, de que ahora esté en la competencia, esté dentro de Presidencia, independientemente de eso, también, efectivamente, porque el deporte tiene una dimensión transversal, afecta a la educación, pero también afecta a la salud. Por tanto, también en el ámbito sanitario también tiene elementos. No creo que sea imposible que en una norma, no solo no es imposible, sino que hay precedentes y existen normas en las cuales se hace referencia o se abordan cuestiones que tienen un carácter enormemente transversal y, por tanto, afectan, por ejemplo, la ley de igualdad, pues afecta a distintas competencias de distintas Administraciones y de distintos ámbitos dentro de la propia Administración. En el caso del deporte, afecta a la educación y también afecta a la salud. Y eso no impide que se puedan establecer regulaciones que tengan que ver con la educación y que tengan que ver con la salud. Otra enmienda, la enmienda 17.489, artículo 23, es una enmienda de adición. Planteamos que la escuela de deporte de la región de Murcia establecerá distintas sedes para favorecer el acercamiento de la formación a los ciudadanos, garantizando, en todo caso, la buena gestión y la calidad de las enseñanzas, para lo que contará con profesionales cualificados. ¿Qué pretendemos con ello? Descentralizar la formación de técnicos deportivos. El argumento que se me da para no aceptar esta enmienda es que no hay memoria, es decir, no hay dinero. No se rechaza la enmienda conceptualmente en cuanto al contenido, sino simplemente porque no hay dinero. Y ese argumento, pues, para nosotros, evidentemente, no es válido. También otra enmienda en la que planteamos regular el ejercicio profesional en el ámbito del deporte. Y, en este sentido, una enmienda de adición en la que planteamos lo siguiente. La Administración regional impulsará el desarrollo de un estatuto específico de las competencias profesionales de las titulaciones deportivas para regular el ejercicio de las profesiones del deporte. A pesar de la objeción, que no es taxativa y sería interpretable del Consejo Jurídico, entiendo que sí que se puede regular el ejercicio profesional en el ámbito del deporte, que sí que hay competencia en el ámbito autonómico para poder hacerlo. Y, de hecho, hay otras comunidades autónomas que han regulado, mediante leyes del deporte, el ejercicio profesional. Si existen precedentes en Andalucía y en alguna otra comunidad, hay precedentes de la regulación y, por tanto, creemos que se puede perfectamente hacer. Y, por ese motivo, nosotros planteamos esa enmienda y para nosotros es una barrera fundamental. Esa es una cuestión fundamental y así me lo han hecho saber todas las personas relacionadas con el ámbito y el mundo del deporte. Es una cuestión esencial. Planteamos otra enmienda de adición para la creación del Centro de Medicina del Deporte, Asesoramiento e Investigación a la Práctica Deportiva, que dice lo siguiente. Como instrumento complementario para el desarrollo de las medidas de protección expresadas en los puntos anteriores e incrementar la atención a los practicantes de actividad física y deporte en la región de Murcia, se creará el Centro de Medicina del Deporte de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, que responderá a las siguientes cuestiones. El control de la aptitud general para la práctica del deporte. La valoración funcional de quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento para la mejora del rendimiento deportivo. El diagnóstico y tratamiento de las lesiones de quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento. La coordinación con la consejería competente en materia de salud para la prevención y programación de actuaciones con inclusión de la prevención en materia de dopaje. Una propuesta concreta que no ha sido rebatida desde el punto de vista del contenido ha sido exclusivamente rebatida con el argumento de que no hay dinero. Ese es el argumento que se utiliza y que se emplea. Sin embargo, es una propuesta a nuestro juicio fundamental la creación de ese centro de medicina del deporte con las competencias a las que he hecho referencia y también como elemento singular de prevención de situaciones que se pueden plantear y que, de hecho, se han planteado y que son, sin duda alguna, desagradables. Planteamos también otra propuesta en el sentido de que se concreten la responsabilidad de la Administración regional en la dotación de instalaciones y planteamos una enmienda de adición, la 17.492, que dice lo siguiente. En todo caso, la Administración regional garantizará, a través de los instrumentos de ordenación y planificación expresados, así como con la disposición de medios económicos suficientes, la dotación de instalaciones deportivas de titularidad pública necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente ley. Tiene que haber instalaciones deportivas para que se pueda fomentar la práctica de la actividad física y del deporte y tiene que haber una ordenación y una planificación y tiene que haber recursos para garantizar el mantenimiento de dichas instalaciones. Bien, pues la razón por la cual no se acepta esta enmienda nuevamente es porque no hay dinero. Explíquenme ustedes cómo se puede fomentar la práctica de la actividad física y del deporte si no hay un compromiso explícito por parte de la Administración regional en remover los recursos necesarios para que la práctica del deporte pueda materializarse. Porque, claro, aquí tenemos un proyecto de ley, pero si no tiene la dotación económica suficiente, pues se queda en eso, en un brindis al sol. Planteamos otras enmiendas, la que hace referencia a que se garantice la renovación y eficacia en la gestión federativa. El tiempo máximo del ejercicio del cargo de presidente en las federaciones deportivas se establece en dos periodos electorales. El argumento que se da en este caso es que no tiene competencia la Administración regional para establecer limitaciones en el cargo a las federaciones deportivas. Y, además, se arguye para ello lo que dice el Consejo Jurídico. Bien, puede ser que tenga parte de razón, pero no es menos cierto que sí que se puede, de alguna forma, establecer, por lo menos, cuando menos la recomendación de la necesaria renovación en el ámbito de las federaciones deportivas, sobre todo a vida cuenta que no suele ser algo que se practique habitualmente. Y, por tanto, la mantenemos, aunque hubiésemos aceptado simplemente que fuese una recomendación. Planteamos una que es también importante, que es la que hace referencia a la creación de la titulación del personal técnico deportivo, con el fin de garantizar derechos de los practicantes de la actividad física y del deporte. Aquí, nuevamente, se hace mención a que se regula la profesión y no hay competencia para ello. Nosotros entendemos que sí se da esa competencia y, por tanto, sí que se puede plantear. Y, por último, una enmienda que tiene, sin duda alguna, pues calado, porque viene un poco a mantener lo que la actual ley del deporte regulaba, que es las atribuciones y lo que significa el centro de alto rendimiento de la región de Murcia. Y, por eso, planteamos la supresión de la disposición final primera, en la que se suprime esa figura del centro de alto rendimiento y las competencias que se le atribuyen. La comunidad autónoma pretende, el Gobierno de la región de Murcia, transformar radicalmente el sentido originario de lo que era el centro de alto rendimiento de la región de Murcia, pasando a ser una entidad empresarial de carácter instrumental al servicio de la Dirección General de Deportes, en detrimento de su fin principal como centro de especialización deportiva. Ese era el sentido originario del centro de alto rendimiento de Murcia. Pero en esa idea privatizadora de que todo tiene que ser privatizado, todo tiene que ser externalizado, pues se elimina esa denominación y se plantea una entidad empresarial de carácter instrumental. Por lo que, de la misma manera, puede prenderse la puesta a disposición de prácticas empresariales los propios cometidos de la Administración regional, con el consiguiente foco que, igualmente, pues puede suponer aquí la colocación de personal de confianza. Aquí hay una desprofesionalización, podríamos decir, de lo que es esa entidad de centro de alto rendimiento de la región de Murcia. Esas son las enmiendas que hemos presentado con el fin de mejorar el texto. Son enmiendas de calado, una que tiene que ver con garantizar la práctica efectiva y la finalidad establecida en el proyecto de ley en la actividad física y el deporte de la región de Murcia, y otras que tienen que ver, lógicamente, pues con la regulación de la propia profesión. Acepto la enmienda transaccional, a la que hará, imagino que hará referencia la señora González, de la enmienda 17.496, enmienda que tiene que ver con el centro de alto rendimiento de Boli y Playa, construido en Lorca. Y, bueno, como ahora lo explicará, pues ya anuncio, en cualquier caso, que la aceptaré. La ley, sin duda alguna, mejora con respecto a cómo entró, pero a nuestro juicio no es suficiente, no es suficiente para poder apoyarla por los motivos a los que he hecho referencia. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. El turno del Grupo Popular tiene la palabra la señora González Romero. SEÑORA CONTÁLEZ ROMERO Gracias, señor presidente. Consejero, director general de Deportes, Antonio Peñalbert. Representantes de las diferentes federaciones deportivas de la región de Murcia, como atletismo, fútbol, ciclismo, baloncesto, judo y deportes asociados, entre otras, me gustaría nombraros a todas, una por una, pero el tiempo apremia y no puedo hacerlo. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos esta mañana en el debate y votación de la ley de la actividad física y el deporte de la región de Murcia. Señorías, el público que hoy nos acompaña, todos aquellos deportistas que ellos representan, así como todos los murcianos que practican algún tipo de deporte de manera no federada, son los verdaderos protagonistas de este proyecto de ley, que en breve dejará de ser proyecto. Han sido varias las semanas que desde la Asamblea se está trabajando en el texto que vamos a aprobar esta mañana. Lo dije la semana pasada, que esta ley no era perfecta, pero tenía muchas bondades. Pero hoy volvemos a esta Cámara con el trabajo hecho, con un texto mejorado por todos, y cuando digo todos, somos todos, porque en la mejora de este texto han trabajado los grupos parlamentarios de la oposición, el Gobierno regional, el Grupo Parlamentario Popular, las universidades, las federaciones y los deportistas. En definitiva, hoy debatimos un texto en el que hemos trabajado todos con el fin de que la región de Murcia tenga la mejor ley de la actividad física y el deporte. La voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre que esta ley fuese aprobada con el mayor consenso posible, porque es una pena que, con lo que ha trabajado la familia del deporte de la región de Murcia en mejorar este texto, los políticos hoy no nos pusiéramos de acuerdo en esta Cámara. Parece que ya ha manifestado el sentir de su voto el señor Pujante, representante de Izquierda Unida. Es una pena, es una pena, como decía, que esta ley no se apruebe por unanimidad, no por el Gobierno, no por el Grupo Parlamentario Popular, sino por ellos, por vosotros, que sois los verdaderos protagonistas de esta ley. Con esa voluntad de consenso, el Grupo Parlamentario Popular hemos votado a favor de 17 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, porque entendíamos que mejoraban este texto. Y lo mismo hemos hecho con otras enmiendas del Grupo Mixto, que hemos votado favorablemente a otras siete. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos hecho también enmiendas que entendíamos que recogían el sentir y las necesidades del deporte federativo. En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, revisándolas, le voy a hacer llegar a la mesa un error técnico que hemos encontrado en una de las enmiendas. Es simplemente cambiar una palabra y, para que corte, le dejo la modificación a la mesa. No cambia en nada el sentir y el texto de la ley. Es solo un error técnico, solo se cambia una palabra y se la dejo a la mesa, se la hago llegar a la mesa. Es cierto que el Partido Popular ha rechazado muchas de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y PSOE. Hemos aceptado todas aquellas que eran buenas y necesarias para mejorar el texto. Señor Martínez Bernal, no podemos aceptar las enmiendas en las que propone crear un comité regional antidopaje, porque, de acuerdo con la Ley Orgánica 3 barra 2013, de 20 de junio, de Protección de la Salud del Deportista y la Lucha contra el Dopaje de la Actividad Deportiva, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte es un organismo público independiente, en el que se aglutinan todas las competencias administrativas en materia de protección de salud en el deporte. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene un convenio marco de colaboración con este organismo, en virtud del cual se establece el entorno de referencia para las fórmulas de cooperación destinadas a la ejecución de programas de apoyo a la protección de la salud en el ámbito de la actividad deportiva y el desarrollo de un conjunto de instrumentos didácticos para orientar y formar a los propios deportistas. A través de este mecanismo, las competencias que se pretenden atribuir al pretendido Comité Antidopaje de Murcia quedan asumidas por la citada Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por lo que entendemos que es absolutamente innecesario la duplicidad de órganos con idénticas funciones. Por eso, esa enmienda en la que hacía referencia a ese Comité Antidopaje no la podemos aceptar, porque entendemos que ya existe, que estamos amparados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Señor Martínez Bernal sabe que no podemos aceptar varias de sus enmiendas por redundar en temas que ya se recogen en el texto. Entendemos que no debemos hacer más extensa esta ley, cuando hay términos que ya se recogen en otros textos, en otras leyes de nivel nacional. Hay otra serie de enmiendas del Grupo Socialista que tampoco podemos aceptar por ir en la línea de regular a las federaciones. Las federaciones son de utilidad pública y ya se someten a una serie de inspecciones y entendemos que en esta ley no tenemos que someterlas a otra serie de controles, a más controles. Por eso, no hemos podido aceptar esas enmiendas en las que solicita más inspecciones, más control a las federaciones, porque entendemos que, al ser una entidad de utilidad pública, ya están sometidas a todos aquellos controles que establece la ley. Así que esas enmiendas que van en torno a la regularización, a exigir más controles a las federaciones, no las podemos aceptar. No podemos entrar, como decía, en regular los estatutos de las propias federaciones. Por otro lado, también hacía referencia al Código de Buen Gobierno y la Ley de Transparencia. Y debe saber el señor Martínez Bernal que las federaciones ya están adheridas a la Ley de Transparencia y del buen Gobierno. Por lo tanto, no creemos necesarios que tenga que aparecer en este texto y duplicar esos controles a los que se tienen que someter. En cuanto a la enmienda del PSOE que exige que se regule la prevención de acciones violentas xenófobas, no aceptamos esta enmienda porque ya está regulada en el artículo 79 del texto y, además, en el artículo 80 se remite a la actual norma estatal. Además, se entiende que se aplicará la Ley 19 barra 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Hay otro grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto que tampoco podemos aceptar por no tener un informe económico. Lo decía el señor Pujante. Efectivamente, no podemos aceptar enmiendas que modifiquen el sentir de la ley cuando no tenemos un informe económico sobre esas acciones que pretende añadir el señor Pujante a través de enmiendas. Además, entendemos que esas propuestas que hace el Grupo Mixto se pueden desarrollar independientemente de la ley en el momento que sea necesario, aunque no aparezcan en el texto que esta mañana vamos a aprobar. Así que, señor Pujante, esas enmiendas que se quejaba por la… No hay dinero, no es cierto. No hay un informe económico, no podemos aceptar esas enmiendas y entendemos que en el momento que se desarrolle la ley esas enmiendas, esas propuestas que usted hacía, se pueden realizar. Tampoco podemos aceptar la enmienda 17.499, en la que Izquierda Unida propone la supresión de la disposición final primera. En esa disposición final primera, con el cambio de denominación, se refiere a la empresa pública y no al centro de tecnificación. La empresa pública, que no el centro de tecnificación, viene recogido actualmente en sus estatutos y estas son sus funciones de gestión, a las que se refiere la disposición final primera. Así, en virtud del artículo 2 de sus estatutos, leo textualmente, la empresa pública, centro de alto rendimiento, región de Murcia, SAU, se configura como sociedad mercantil regional de las reguladas en la disposición adicional segunda de la Ley 7.2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dotada de personalidad jurídica y autonomía, de conformidad con lo establecido en la Ley 7.2002, de 25 de junio, de creación de la cita de empresa pública y en sus estatutos aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, de 27 de diciembre de 2002, que tiene por objetivo la Administración y gestión del centro de alto rendimiento Infanta Cristina. Por tanto, no se trata de modificar el contenido ya existente en la sociedad mercantil, sino la denominación de esta, manteniendo el centro de tecnificación con su contenido y funciones, que, por otra parte, nunca ha sido un centro de alto rendimiento, reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Pues este reconocimiento, como sabe, lo lleva a cabo este Consejo en virtud de los servicios y programas prestados y una u otra denominación otorgada no afecta a este reconocimiento. Por lo que este cambio de denominación lo que implica es adaptar la denominación de la sociedad mercantil a la existente en la actualidad. Así que no supone ningún problema. Por lo tanto, entendemos que esta disposición final primera debe permanecer en el texto. En aras de esa voluntad de consenso con la que he trabajado durante estas semanas en la mejora de la ley, voy a ofrecerle al Grupo Mixto una transacción a la enmienda número 17.496. Ya adelantaba el señor Fujante que le iba a admitir, pero para que quede constancia paso a leerla. Admitimos la modificación íntegra del primer párrafo de esta enmienda. El segundo párrafo quedaría de la siguiente manera. En cuanto al centro de alto rendimiento de boli, playa, construido en Lorca, la Dirección General Competente de Materia de Deporte y Actividad Física de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia propondrá, de acuerdo con el Ayuntamiento de Lorca, titular de la instalación, el Consejo Superior de Deporte y las Federaciones de Bolivor Regional y Nacional, la disposición del centro de programa de termificación propiamente regional. Le paso a la mesa la enmienda de cómo quedaría el artículo 74.1. Señor Fujante, aquí no cabe la admisión de este centro, de la transacción que le he hecho. Le hemos eliminado una línea en la que pedía que ese centro de boli fuera sede de la Escuela Regional de Técnicos Deportivos, dado que la escuela funcionará de forma descentralizada en todo el ámbito territorial de la región de Murcia, pues el desarrollo de la actividad se llevará a cabo de forma itinerante por la región. Por lo tanto, hemos quitado esa coletilla y le hemos propuesto esa transacción. Por tanto, es innecesaria, como decía, la creación de sedes concretas, teniendo en cuenta que las actuaciones se descentralizarán en función de su demanda. Por otro lado, nos hemos encontrado con un gran número de enmiendas por parte de los grupos de la oposición que van en la línea de la regularización de la profesión del deporte. Y esas enmiendas no las podemos aceptar de ninguna de las maneras, porque, como saben y ha dejado bien claro el Consejo Jurídico de la región de Murcia, no es competencia del Gobierno regional. En estos momentos, solo Cataluña regula la profesión del deporte. Y en estos momentos está en debate, porque si se ejecuta tal y como está esa regularización, el entrenador catalán, por ejemplo, Guardiola, no podría entrenar en Cataluña. Y eso no lo queremos en la región de Murcia. En la región de Murcia queremos que pueda dejar la puerta abierta para que pueda llegar a esta región a entrenar el entrenador Guardiola o el propio del bosque. En Andalucía no se ha aprobado la regularización de la profesión, porque su texto está aún en anteproyecto de ley. La región de Murcia le hemos ganado un año al texto de Andalucía. Por lo tanto, en Andalucía no está regulada esa profesión del deporte. Creo que el señor Pujante es un poco incoherente, porque, por un lado, se queja de las proposiciones de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque no tienen informe del Consejo Jurídico, no tienen informe del CES. Y cuando llega a esta Cámara un proyecto de ley con el informe del Consejo Jurídico, con el informe del CES, se lo quiere saltar. Sí, se lo quiere saltar porque el Consejo Jurídico es muy claro en su dictamen y dice que la comunidad autónoma de la región de Murcia no tiene competencias para regular la profesión del deporte. Y el Grupo Mixto pretende incluir a través de enmiendas la regularización del deporte, cuando el Consejo Jurídico ya ha dejado bastante claro que no tenemos competencia para ello. Desde el Partido Popular somos conscientes de la necesidad que la familia del deporte tiene en la regularización de la profesión, una regularización que proteja a los deportistas, a los profesionales, a las federaciones. Y dado que no tenemos competencias como comunidad autónoma, para regularlo, les propongo a los grupos de la oposición que trabajemos los tres partidos en la elaboración de una moción conjunta en la que instemos al Gobierno de España a que regule de manera urgente la profesión del deporte, dando respuesta a la necesidad del colectivo. Yo creo que si somos capaces de ponernos de acuerdo en la elaboración de esta moción, aprobar una moción en la que instemos al Gobierno de España que regularice la profesión del deporte, estaremos haciendo una gran acción, porque le estaremos dando salida a todas esas demandas que tiene la federación, es el mundo deportivo de la región de Murcia y estaremos dando, como decía, una buena solución, porque, como decía, el Gobierno de la región no tiene competencia para hacerlo y, por ello, no aceptamos esas enmiendas. Señorías, público asistente, el texto que hoy vamos a aprobar tiene muchas bondades, tiene muchas cosas positivas, muchos puntos buenos que benefician a toda la sociedad de nuestra región. Estamos ante una ley que trata de realizar un esfuerzo para adaptar el deporte de la región de Murcia a las nuevas circunstancias deportivas, sociales y económicas y que aspira a responder a las necesidades de los ciudadanos y los agentes deportivos de la región de Murcia en el ámbito de la actividad física y el deporte. No se trata solo de regular el deporte, entendido como una actividad reglamentada e institucionalizada, como hacía la anterior ley 2 barra 2000 del 12 de julio del deporte de la región de Murcia, sino de abarcar también el ámbito de la actividad física desarrollada por los ciudadanos al margen del sistema de competición y con fines recreativos o saludables, contribuyendo de este modo a los objetivos del plan de salud de la región de Murcia 2010-2015, así como en los futuros planes de salud. Cuando leemos en el proyecto de ley la actividad física y el deporte para todos, tenemos que tener claro que está pensado para referirse a la actividad físico-deportiva practicada por la ciudadanía de toda edad y condición con fines de salud, ocio, recreación, bienestar, estética, al margen de los sistemas de competición, de rendimiento que se organizan en el ámbito federado. La ley física y el deporte para todos engloba la práctica espontánea, libre e individual, pero también en el seno de actividades organizadas en instalaciones deportivas convencionales y en espacios al aire libre o en el medio natural, en el ámbito de competiciones populares o en el seno de programas de fomento que organizan ayuntamientos y otros agentes sociales públicos y privados. Con esta ley que estamos debatiendo se garantizan los derechos de los deportistas en general, tanto los federados como los que no están. Con esta ley se protege a todos los deportistas en general, dadas las circunstancias que se hace necesario regular el deporte porque el número de personas que practican deporte de manera paralela a las federaciones ha crecido y mucho en la región de Murcia y con esta ley se garantiza la seguridad y la protección de todas estas personas. Un aspecto fundamental de la ley es la actividad física y el deporte en edad escolar. Un segmento deportivo de base es regulado como una de las piedras angulares del deporte de la región de Murcia. En este periodo de escolares, los escolares adquieren la formación y la destreza básicas para el desarrollo de su personalidad y para la práctica del deporte en edades posteriores. A través del articulado de esta ley vemos que se va más allá de la competitividad escolar. Se promueve que los centros educativos sean promotores de deporte y se premia al propio centro que cree su propia actividad deportiva. Como novedad, se crea el comité de actividad física y deporte en edad escolar de la región de Murcia, el cual garantizará la existencia de un modelo de actividad física y deporte escolar cohesionado y adaptado a los diferentes objetivos e itinerarios existentes en este ámbito. Respecto al deporte escolar en edad escolar, los 45.000 alumnos de la región que practican deporte contarán con cobertura sanitaria del servicio murciano de salud en caso de que sufran algún accidente practicando deporte. Esta cobertura sanitaria de la comunidad evitará que los padres y las federaciones autonómicas tengan que abonar un seguro sanitario por las competiciones que desarrollen sus hijos dentro de la región. Esta es una novedad importantísima, ya que estamos provocando un ahorro importante para las familias y las federaciones, no tener que contar con un seguro privado para que cubran a sus hijos o la práctica del deporte federado. Calculamos que con esta novedad tan importante se le dará servicio sanitario sin necesidad de tener seguro privado a unas 100.000 personas. El deporte universitario también es la clave, es clave para evitar el abandono de los hábitos deportivos. De ello también se ocupa la ley tratando de reforzar su papel. Se destina un título a la formación, investigación y la salud, pilares básicos de todo deporte, que aspira a una protección de sus deportistas y a la mejora de la calidad, creando la nueva Escuela del Deporte de la Región de Murcia con la función de impartir las enseñanzas deportivas oficiales de régimen especial y también con las formaciones deportivas en periodo transitorio, así como las de formación permanente y seminarios, congresos o jornadas técnicas. Con la creación de esta escuela garantizamos que la formación deportiva sea asequible para ofrecer un servicio de calidad y económico, sobre todo. En relación con las instalaciones deportivas, la nueva ley prevé el refuerzo de las condiciones de seguridad y atención sanitaria de que deben disponer y que se desarrollarán posteriormente en un reglamento. Además, se crea el registro de instalaciones deportivas que permitirá a la Administración ejercer una mejor supervisión de las mismas, además de poder centralizar la información y ponerla a disposición de los ciudadanos. A través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se crea un plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de la Región de Murcia. En cuanto a la estructura asociativa del deporte en la Región de Murcia, una de las novedades es la creación de la figura de la sección deportiva, una figura que trata de posibilitar la participación de personas jurídicas, públicas o privadas en competiciones deportivas, aunque no tengan como objeto social principal el desarrollo de actividades deportivas. Así pues, por ejemplo, una empresa podrá crear una sección deportiva con capacidad de competir y todo lo que conlleva sin necesidad de crear un club como se regía hasta ahora. Con esta ley aparecen las competiciones mixtas en las que podrán participar deportistas federados aptos para la obtención de títulos oficiales de la Región de Murcia y deportistas no federados o deportistas de otras federaciones sin derecho a la obtención de títulos oficiales. Tras la aprobación de esta ley existirán competiciones en las que puedan participar cualquier persona sin necesidad de estar federado y con las mismas posibilidades de ganar y todos los participantes quedarán protegidos de cualquier incidente. También se contemplan nuevas medidas de protección para los deportistas con licencia federada, introduciéndose como principal novedad, como decía antes, que el accidente o lesión deportiva será cubierto por el Servicio Murciano de Salud. Con esta ley garantizamos que las federaciones deportivas puedan seguir impartiendo su correspondiente formación deportiva. Con este texto se sigue la tendencia internacional en materia de discapacidad, donde se integran a los deportistas con diferentes tipos de discapacidad y a sus organizadores en las federaciones unideportivas tradicionales junto con el resto de deportistas sin discapacidad. El proyecto también recoge que el programa de actividad física y deporte escolar deberá promover la integración e inclusión de los escolares con discapacidad con sus compañeros de estudio. En aquellos casos en los que ello no sea posible, deberá contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con discapacidad y lo mismo ocurrirá en el deporte universitario. Señorías, como han podido observar, este texto tiene muchas bondades, tiene muchos puntos positivos y va a ser una ley buena para el deporte de nuestra región. Detrás de esta nueva norma de la actividad física y el deporte hay muchas personas, más de cuatro mil clubes deportivos, 60 federaciones deportivas, 96.000 deportistas federados, 18.000 monitores y entrenadores, 25.000 árbitros, 400 escuelas deportivas municipales, 15.000 deportistas de escuelas deportivas. Voy concluyendo, señor presidente. 150.000 usuarios de instalaciones deportivas, 600 centros escolares inscritos en el programa de deporte en edad escolar, 45.000 escolares, 1.250 profesores implicados, 5.000 eventos deportivos locales y populares al año, 200 eventos deportivos federados de ámbito nacional, 25 eventos deportivos federados de ámbito internacional, 3.120 instalaciones deportivas censadas, 6.900 espacios deportivos censados, 600 gimnasios y más de 530.000 murcianos que practican algún tipo de deporte. Por todos ellos ha merecido la pena hacer el esfuerzo, escuchar y trabajar para poder aprobar la mejor ley de la actividad física y el deporte. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado en que tengamos una nueva ley de la actividad física y el deporte y espero que sea con los votos a favor de toda la Cámara, porque sería una pena que con todo lo que ha trabajado el sector, la familia del deporte de la región de Murcia, que no nos pongamos de acuerdo en esta Cámara. Espero que la oposición vote a favor de esta ley, porque es una ley buena para todos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas que han sido objeto de debate. En primer lugar, se someterá a votación lo relativo a la enmienda 17.496 del Grupo Mixto, que ha sido transaccionada con el Grupo Popular. Votos sobre esta enmienda en los términos que ha quedado transaccionada. Votos a favor. Esta enmienda ha sido aprobada por unanimidad. Ahora se somete a votación conjunta el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 10 votos a favor, 28 en contra y ninguna abstención. Han sido rechazadas. A continuación, se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 10 votos a favor, 28 en contra y ninguna abstención. Nos queda finalmente que someter a votación única de conjunto el dictamen de la comisión. Votos votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El dictamen ha sido aprobado con 37 votos a favor, uno en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, el proyecto de ley de la actividad física y del deporte de la región de Murcia convertido en ley de la comunidad autónoma. Aplausos. Señor Pujante, turno de explicación de voto. Muchas gracias, señor presidente. He votado que no al proyecto de ley que se ha debatido, porque a nuestro juicio no se ha hecho el esfuerzo suficiente en el proyecto de ley para que realmente se pueda materializar un voto favorable. Ha sido una leve actualización de la actual ley vigente y no hay un compromiso, sobre todo, de naturaleza económica, presupuestaria, por parte del Gobierno de la región de Murcia, para que se pueda impulsar verdaderamente la actividad física y el deporte. En cualquier caso, la ley mejora, lo hemos reconocido en nuestra intervención. Es un no, que evidentemente no es un no radical. Aceptamos también la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de materializar una moción conjunta para proponer al Gobierno de la Nación la regulación de la actividad física desde el punto de vista profesional, aunque creemos que sí, que había competencias y no interpretamos de la misma forma el planteamiento del consejo jurídico. En cualquier caso, esa ha sido nuestra posición y esas son las razones por las que hemos votado. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. El señor Martínez Bernal tiene la palabra. Sí, hemos apoyado la ley, primero porque consideramos que mejora considerablemente la anterior ley, sobre todo gracias a las enmiendas que desde el Grupo Socialista y Mixto, y también Popular, por qué no decirlo, se han introducido en la presente ley. Y, segundo, porque aunque el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno, en definitiva, ha dejado una ley con muchas lagunas, lo hacemos porque detrás de esta ley no está el PP, sino que está el pueblo de la región de Murcia. Y, en cualquier caso, también asumimos la oferta que ha hecho la portavoz de presentar una moción conjunta para regularizar cuanto antes las profesiones relacionadas con el mundo del deporte. Muchas gracias. Gracias, señor Bernal. Señora González. Hemos votado que sí, porque esta ley no es una ley del Gobierno regional, no es una ley del Grupo Parlamentario Popular, no es una ley del Grupo Socialista, no es una ley del Grupo Mixto. Es una ley del deporte, es una ley de las federaciones, es una ley de todos los deportistas de la región de Murcia. Y entendíamos que teníamos que aprobar esta ley porque es la mejor ley que podíamos tener en materia de deporte. Es una pena que el Grupo Mixto no haya votado esta ley, es una pena que se quede fuera de juego y no acepte una ley, no apruebe una ley que solo beneficia al mundo del deporte de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero manifestar en nombre del Gobierno de la región de Murcia la satisfacción por la aprobación de esta ya ley de actividad física y del deporte, que es una ley, como se ha dicho aquí, de todos y para todos, de los deportistas, de los entrenadores, de los preparadores, de los que practican deporte federado y de los que no practican o no practicamos deporte federado. Es una ley que amplía el ámbito de actuación a más de medio millón de murcianas y de murcianos. Y agradecer a las personas que desde el principio, desde hace ya casi dos años, vienen participando en esta ley. Es un ejemplo de participación, es un ejemplo de consenso de todas las sensibilidades del deporte en la región de Murcia, empezando por las federaciones, aquí representadas mayoritariamente que vienen a apoyar la necesidad de esta ley, lo que supone esta ley para el deporte de la región de Murcia, por las universidades, por los diversos colectivos, por las asociaciones, por el Consejo Económico y Social, por el Consejo Jurídico y por la labor que desde esta asamblea regional se ha hecho, el esfuerzo para entenderse todo. Y aunque no ha sido posible que se apruebe por unanimidad, sí que queda en el ambiente de esta Cámara y también en el libro de sesiones que todos y cada uno de los grupos que están representados aquí, lo que es lo mismo, la representación de todos los murcianos, entienden que esta ley mejora notablemente la situación que existía en el ámbito deportivo. Es una ley de los murcianos para todos los murcianos y ahora nos toca a nosotros, el Gobierno de la región, ponerla en marcha de forma inmediata para conseguir los objetivos fundamentales que tiene la ley, hacer de la actividad física y del deporte algo que sea más fácil de llevar a cabo en la región de Murcia. Muchas gracias a todos y el compromiso del Gobierno, del Gobierno de la región de Murcia, actuar de forma inmediata para no defraudar a todos los colectivos que se han implicado en la elaboración de este anteproyecto, proyecto de ley y que hoy se ha convertido en ley. Muchas gracias. Gracias.